¿Qué pasó, Chinita? Pasó lo que nunca pensé que me iba a pasar. Yo no me quiero hacer el pelotudo con vos, ¿sabés? Nunca... Nunca lo haría. Siempre te fui de frente. Tampoco te voy a pedir que trates de entenderlo, porque yo tampoco lo entiendo. Pero bueno. Las cosas son así. A lo mejor algún día te la traigo para que la conozcas. Pero todavía no me esperes. Todavía no. Te quiero mucho. Chau.